Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de En Vivo con Ana Galena. Estoy feliz de estar aquí compartiendo ideas, tips y sugerencias para que juntos alegremos el mundo una flor a la vez. Y estoy feliz por el tema de la transmisión del día de hoy. Hoy vamos a hablar del día de los enamorados. Para muchos es un cliché, para muchos floristas es uno de los agobios más grandes que existen. Pero la realidad es que es una oportunidad para vender, para hacernos de clientes nuevos y para desparramar amor y alegría en nuestra comunidad con ayuda de las flores. Así es que hoy todo el programa va a ser enfocado y dedicado a San Valentín y cómo podemos ofrecer detalles, opciones pequeñas a nuestros clientes para que no se quede nadie sin flores este 14 de febrero. Me alegra presentar la siguiente opción del arreglo floral. Porque precisamente esas heladas, estos vientos huracánicos, esos calores extremos, tienen mucho que ver con el calentamiento global. Necesitamos cuidar el planeta, poner nuestro granito de arena. Así es que les traigo aquí una de las canastitas de nuestros amigos, de amigos, de... ¿Cómo se llaman? Manos que tejen... Sueños. Sueños. Ellos los encuentran en todas las redes sociales, venden estas bases, estos canastos. Y miren, ¿cómo los vamos a decorar si no vas a utilizar espumana? Frascos reciclados. Esa es mi propuesta. Se pueden convertir en la recicladora de su colonia, recicladora de recipientes de vidrios. Este es un frasco que traía salsa de tomate, probablemente. Y este es un recipiente que traía una vela. Ni siquiera tienen que ser igualitas. Y lo hice adrede para que vieran. No es importante, va dentro de la base. Y le pueden... Pueden poner unos letreritos con sus arreglos, invitando a sus clientes a que regresen sus recipientes si no tienen otro uso para ellos. Rehusar, reusar, reusar. Muy bien. Menos basura. Nos encanta esa propuesta. Entonces, este me gusta más porque está cerradito, se va a tirar menos agua y no necesito ponerle nada. Este otro, que es un cilindro, puede que tire más agua. Pero, pues yo me protejo con el musgo. En donde yo vivo, el musgo lo conseguimos de manera ecológica. Son ranchos que se dedican al cultivo del musgo. Primero, voy a colocar un poco de musgo entre mis dos bases para protegerlas que no se vayan a quebrar. ¿Ok? Eso. Que no tengan movimiento y que queden fijas. Pueden hacerlo... Esto de fijar las bases, lo pueden hacer con paja, lo pueden hacer con distintos tipos de fibras naturales. Estas fibras, si entran en el agua, no la contaminan. Nadie nos ha podido dar una explicación de por qué sucede eso. El musgo en el agua no se pudre, no produce bacteria. Entonces, no pasa nada y nos cae poquita agua. ¿Qué hice? Miren, primero, ya le di volumen con el eucalipto y entonces ya ni se notan mis frascos. Ahora le voy a meter green balls. ¿Por qué? Porque me encanta, ocupan mucho espacio, rellenan. Le voy a meter tres porque están gigantes estos green balls. Hay un salido que se me pasó. Nuestra amiga Mayela. Hola. Saludos. Hola, hola, hola. Le voy a poner cuatro. Hola. Nande. Nande. Miren qué tan lindo. La canastita, la bolsita está divina, está encantadora. La verdad, a mí me gustaron mucho. Yo creo que ya no alcanzan a pedirlas para el día de San Valentín. A lo mejor sí, contacten a nuestros amigos de manos que tejen sueños, pero además la tienen que tener forzosamente para el día de las madres. Es como la bolsa de mamá. Algunos amigos que están pidiendo cómo se pueden suscribir a las membresías, por favor escríbanos un correo a informes arroba anagalena punto com. Es bien fácil, entren a la página de cursos punto anagalena punto com. Ahí está en la pantalla. Entren a esa página y lo primero que van a ver es, quiero la membresía o suscríbete a la membresía plus, algo así. Le dan clic y resuelto. Después tienen que revisar en su correo electrónico, porque les va a llegar un correo explicándoles cómo navegar por la página. Revisen, porque luego los correos tienden a irse a la bandeja de correos no deseados. Ok, ¿qué lleva este arreglo? Eucalipto de semilla, Diantus green balls, cuatro astromedias. Ando muy en cuatro. Le puse cuatro green balls, cuatro astromedias. Que como no es un arreglo redondo, sí se pueden poner números pares. Está más estilizado. Si ven, puse dos aquí, una aquí y una en la parte de por atrás. Ahora le voy a poner rosas rojas. ¿Por qué? Porque quedamos que San Valentín necesita los detalles de rosas rojas. Y 49 gba, una guitarra, conecta con un color blanco de forma. Y 50 gba, una aquí y 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 una aquí. algo bien importante que les quiero mencionar de cuando trabajamos en una base con dos frascos es hay que asegurarnos que todo lo que vayamos encajando entre dentro de uno de los recipientes porque los recipientes no abarcan toda la base o sea son dos frascos allá adentro pero si se fijan entonces pues miren yo sé ideas sencillas diseños sencillos llenos de alegría llenos de amor que podemos ofrecer como detalles para la venta de este 14 de febrero detalles económicos para que no todos nuestros arreglos sean muy caros para esos clientes que no tienen mucho presupuesto para esos clientes que están batallando en medio de esta crisis que estamos viviendo entonces siempre hay que recordar que nuestra misión más importante es alegrar el mundo una flor a la vez recuerden que queremos llegar a un millón de hogares de familias en el mundo hispano y necesitamos de ti para que nos ayudes a transmitir el mensaje y lograr nuestra meta lo más pronto posible muchas gracias muchas gracias por conectarse gracias por estar aquí recuerda yo soy ana galena y yo me dedico a compartir ideas tips y sugerencias para que juntos alegremos el mundo una flor a la vez